Sumergidos en la preocupación por la actual situación económica debido a la pandemia del COVID-19, se encuentran los propietarios y administradores de villares y estancos de la Jagua de Ibirico, ya que sus negocios aún están cerrados y solicitan de manera urgente a la Administración Municipal la reapertura de dichos establecimientos comerciales. El día de ayer iniciamos una jornada literalmente de protesta, empapelando todos nuestros negocios, ya que nos encontramos, luego de siete meses de confinamiento, nos encontramos en la quiebra, ya estamos desesperados y queremos pedirle a las autoridades municipales, en especial a nuestro alcalde, que nos permita reabrir nuestros negocios y así también contribuir nosotros para que los niveles o los índices de COVID se bajen, porque acá en las aguas se está dando un fenómeno y es que ahora en la pandemia nacen y crecen unos negocios ilegales, tales como estaderos, piscinas, villares, mesas de dominó, donde se reúne mucha gente, casi que a diario y en especial los fines de semana, a tomar trago y a jugar sin ningún tipo de protocolo. Esto tal vez sea una de las causas que haya aumentado ese índice de COVID-19 acá en el municipio de Las Aguas. Nosotros pretendemos pedirle al señor alcalde que nos permita reabrir nuestros negocios y nos comprometemos a implementar todos los protocolos de bioseguridad que sabemos que sí se puede, porque de hecho al inicio de la pandemia él sacó un decreto y nosotros hicimos el ensayo. Personalmente yo fui uno de los que lo hizo y hicimos que dio resultado, un aforo de tantas personas mínimo, lavado de manos, desinfección de las herramientas de trabajo, tapabocas, en fin. Con esta petición, los comerciantes esperan que sean escuchados por la actual administración, ya que algunos han cerrado sus negocios y han optado por otra actividad económica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.